En medio de las polémicas que vive por las demandas hacia su hermano Francisco Ugalde y el presunto distanciamiento con sus hijos, Ana Bárbara habló sobre la terapia que está tomando. Tengo una sesión ahorita de familia, entonces solo dos minutitos de familia. No, 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 tengo una sesión yo de mi rollo, terapia, sí. Entonces si les pido un favor, denme chance. Sé que están haciendo su chamba, pero agarren la onda que yo también. ¿Cómo te ha ido con esas sesiones? Vamos bien, vamos bien. Cuando hay amor en la familia y las cabezas están, digamos, hay buena voluntad, hay gente buena, hay personas con una mente amorosa, un alma buena, con conciencia, se pueden arreglar. Cuando ya los ven muy crazies, ya no. ¿Cómo has hecho catarsis? Ya no se puede hacer nada. La cantante compartió cómo es que hace catarsis para sobrellevar todas las polémicas en las que se ha visto envuelta. Con Bandidos Tour que acaba de terminar y ahora viene la nueva gira, esa es mi mejor catarsis. ¿Cómo se llama la nueva gira? Los amo, ya les aviso el 16, el 16 de mayo, de abril, de abril, ya les avisamos la nueva gira. Al insistirle sobre la demanda hacia su hermano, se limitó a decir. Mira, voy viviéndola solo por hoy, como el dicho de los alcohólicos, solo por hoy, pero vamos bien, con mucho amor y amor a mí misma, que la verdad me he salido bien chida, bien trabajadora y por esa... ¿Qué le dices a Maribel? ¿Qué le dices a Maribel? ¿Qué le dices a Maribel que te apoyó, que dijo que eres una extraordinaria? La adoro a Maribel, le mando besos. Y así se refirió a sus padres, tras las declaraciones de don Antero Ugalde, quien supuestamente la llamó malagradecida. Más allá del sol, como dijo mi compadre, Joan Sebastián, más allá del sol, está el amor, gracias. Amor, a la vez de la música te gustaría sanar, mi Ana, es que te apoya tu vida. Amén para todos, bendiciones de verdad, se los digo de corazón, soy una mujer guerrera y mando bendición a quien me dio la vida, a mi madre, a mi padre. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Yo tengo varias dudas. Dice, tuve sesión de familia, terapia con el de familia, ¿quién participó? Es lo que yo decía, ¿qué parte de la familia? Más que con el marido. Y con un niño, ¿no? Conjero. Y con el conjero. Con su mamá, igual le puedes... Ay, ya te iba a decir, márcale. No se habla, no se habla. No, y con el papá, que luego... Menos, menos. Ella, de hecho, también. Pero el papá siempre ha hablado mal. O sea, tampoco hay que echarle todo a Ana Bárbara. El papá, ¿verdad?, ha sido muy cambiante a lo largo del tiempo. Si dinero llegaba, dinero que convencía de que otra vez te quiero, Ana Bárbara. Acuérdate cuando el tractor. Entonces, si foto, revista y todo. Tantito no daba a Ana Bárbara, también se pudo haber cansado de todo eso. Puede ser. De que la quieren porque da dinero y cuando no da dinero, entonces ya es la mala. O sea, si alguien tiene una posición más privilegiada en una familia, que quede muy claro que no es su obligación mantenerlos. Y creo que es parte del problema en esta situación. Eso yo percibo. Porque ha pasado mucho. No, es que además al principio lo haces con mucho cariño, ¿no? Te digo porque no nada más le pasan a Ana Bárbara. Conozco mucha gente que ha pasado por eso. Y después se vuelve obligación. Sí, y cuando no prestan, entonces, qué malos. Porque ella sí tiene y no quiere prestar. Sí, claro. Además, pues ella lo ha trabajado. Y aquí lo hemos dicho varias veces. Don Antero, incluso a sus propias hijas, las empezó a poner en pique. Ha hablado muy mal ante los medios de comunicación de Ana Bárbara. Y no, o sea, no nos hagamos. Sabe perfectamente el daño que eso causa. Y ahora los hijos que ella siempre tuvo a su lado, pues ella puso más que los papás. Claro. Entonces también ha de decir, pues ahora les toca, ¿no? O sea, a ver, hagan algo por sus hijos si yo lo he hecho tan mal. Creo que puede ser un poco la postura. Y ahora dice, es que los que me dieron la vida, pero pues también deberías de demostrárselos, ¿no? Porque ya les dejó de dar una, no es obligación, pero si te va bien y a tu mamá le das 3 mil pesos al mes, dicho por ella, ya se lo quitaste, ya a tu papá le das 3 mil pesos al mes, que son personas de la tercera edad, y ya se lo quitaste. Y luego ellos reaccionaron hablando mal de ella. Entonces también... Me dan razón, ¿no? Sí. O sea, entonces la quieren o la procuran solo si hay dinero de por medio. Sí, sí, para ver qué es lo que puede dar, eso sí está complicado. Pues sí puede. Pues, digo, no lo sé, no... Sí, es que no tenemos todas las versiones porque Ana Bárbara se ha mantenido muy discreta, pero esto es lo que se podría especular también. También, sí. Y es lo que ella dice incluso, ¿eh? Ajá.